Juguetes para la Libertad, segunda parte, y está Julián Chávez ya para contarnos. Ayer nos contó de un verdadero ejemplo de resiliencia, de reconducir una idea, una postura frente a la vida. Hola Julián. Exactamente, y hablábamos de esto, no como un término que no usamos mucho, pero justamente la resiliencia es eso. Hay algunas personas, en particular la vida las golpea muy duramente. Y frente a esos golpes puede pasar que te quedes en el lugar, te vayas para abajo, que también es muy probable, y algunas personas pueden usar esas crisis y en ese tremendo dolor pueden encontrar una enseñanza. Y es el caso de Rosa, para la gente que recién se va a enganchar con esta historia, le vamos a contar rápidamente que a Rosa le cae preso el hijo de 19 años. Es una bomba en su vida, se lo imaginan, y ella cae en una profunda depresión. Pero después también se da cuenta que de alguna forma tiene que ser un ejemplo para su hijo que es muy joven, que está en la cárcel, que le está pasando muy mal y que está muy deprimido a él. Entonces ella sale de su depresión, se acomoda su ropa y dice, algo tengo que hacer por mi hijo. Crea un merendero, crea un taller de juguetes artesanal que también se hace en la cárcel. Y eso es lo interesante, que esto tiene un ida y vuelta desde la cárcel al barrio de Rosa y del barrio a la cárcel. Y de esta forma espera a su hijo para que tenga esa red de contención, para que siga con el merendero, para que siga con los juguetes y para que el barrio lo espere de la mejor manera. O sea, dándole alimento, como decíamos en el informe anterior, merienda y juguete a los niños. Alimento para el cuerpo y alimento para el alma. En esta segunda parte vamos a ver cómo funciona el merendero, por qué funciona los domingos, que es un dato realmente alarmante que Rosa se los va a contar. Y lo que ella siente cuando da los juguetes, que siente que está recuperando de alguna forma a su hijo y sobre todo remendando lo que no le pudo dar, que muchas veces los padres lo hacemos eso, que lo que nuestros padres no nos dieron o lo que nos faltó o lo que no estuvo el todo claro, tratamos de remediarlo y hacerlo mejor con nuestros hijos. Una historia realmente conmovedora y a la vuelta del informe le cuento lo que ha pasado en Almafuerte con este informe. Lo que sienten los presos con esta mirada diferente y lo que siente también el servicio penitenciario porque todos tenemos ese pensamiento, te equivocaste a la cárcel y me olvido que podríte en la cárcel. Bueno, lamentablemente no es así, digo, los presos salen, hay que resocializarlos porque si no vuelven a delinquir y es un problema para toda la sociedad y es algo en lo que no pensamos nosotros de afuera. ¿Cómo ayudamos, cómo hacemos para que esa persona que eligió un mal camino a la vuelta en esta segunda oportunidad encuentre otra forma, encuentre otro camino y no vuelva a delinquir? Rosa tiene la respuesta y lo vemos en este informe. Rosa tiene la respuesta y lo vemos en este informe. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio. Rosa Quiroga tiene un hijo preso en Almafuerte. Pasó por una gran depresión que casi le cuesta la vida. A fuerza de trabajo y solidaridad, construyó su camino de recuperación. Hoy, Rosa tiene un merendero y un taller de juguetes para los chicos de la zona rural de Rivadavia. Proyecto que ella sueña continúe su hijo en libertad. Los domingos es por un pedido de la directora de la escuela, porque dice que llega el día lunes muchos niños a donde se desmayan porque el fin de semana no han comido. No comen en la casa. No han comido en la casa. Por eso el domingo es importante que coman acá. Sí, y le pedimos a la mamá que traigan a los chicos al merendero porque, como verán, no va a faltar. Y lo que queda en mesa o preparado en chocolate, los niños se lo llevan a su casa. ¿De qué zona son los chicos que vienen acá? Andrade, Reducción y acá la zona Libertad. ¿Toda zona rural de Rivadavia? Toda zona rural de Rivadavia. Empoderarse es reconocer el poder que habita dentro nuestro, poder que este grupo solidario de mujeres descubre en Rosa y lo potencia. Mario Lamagrande, psicólogo y magíster, nos habla de empoderamiento femenino. Muchas veces las mujeres, digamos, tienen esta capacidad que vienen, digamos, luchando por los derechos. La vemos permanentemente generando cambios en la sociedad, ¿no? Pero estos cambios no solamente, digamos, desde lo grande, porque muchas veces los logros los tomamos como solamente, digamos, lograr una ley, digo, generar un cambio como una manifestación. Pero los verdaderos cambios también se provocan o se van induciendo, digamos, de las pequeñas tareas que a nosotros, al espectador, nos parecen pequeñas, pero en realidad son los grandes logros que van forjando a otras personas. Gracias, Rosa. Gracias por mostrarnos cómo se hace patria desde la esperanza, cómo se construye un puente de amor para los que necesitan pan y abrazos y para los que también necesitan una segunda oportunidad. Y gracias, Rosa, sobre todo, por demostrarnos que el sentido de la libertad puede habitar una muñequita de trapo. Cuando le entrego el juguete a un niño veo en su carita que es un cariño muy bonito el que estoy entregando porque me parece que ese cariño me faltó, ese juguete para uno de mis hijos, que faltó algo alguna vez y no se lo pude dar. Y me da mucha satisfacción ver a un niño feliz. Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensa en la zona de promesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!